¡Gracias por ver el video! Y lo que vamos a firmar dentro de un ratito acá con el Intendente es un plan que el Ministerio de Obras Públicas tiene en la provincia sobre todo en el interior de nuestra provincia de agua potable y de cloacas dos temas fundamentales para la salud de nuestra población y les quiero contar que hay muchos distritos sobre todo en el interior de nuestra provincia que por décadas no tiene agua potable ni tiene por supuesto plantas de tratamiento décadas de generaciones y generaciones recién le decía un periodista por ejemplo me acuerdo que en General Lorrego en Coronel Lorrego, perdón tanto grandes como chicos tienen todos los dientes amarillos porque el agua tiene una sustancia que hace que tengan la dentadura de esa forma y traen otras epidemias durante décadas y décadas hemos decidido entonces y se comienzan 29 con el ejército firmamos un convenio la semana pasada 29 pozos de 90 metros para sacar agua potable hemos comprado unas plantas de tratamiento no grandes sino como para poblaciones de 10.000, 15.000 habitantes para el interior de nuestra provincia las vamos a colocar en 60 días en todo el interior y comenzamos con estas plantas de tratamiento de líquidos en las Toninas y en varios pueblos también del interior entonces cuando yo camino esta extensa provincia a lo largo de Alabancho debo ser uno de los pocos funcionarios que camina esta provincia es difícil caminarla porque tiene 307.000 kilómetros cuadrados para que ustedes tengan una idea es más grande que España que varios casi todos los países europeos y bueno recorrerla es difícil pero yo creo que me lo he recorrido de norte a sur y de este a oeste y en todos los casos hablando con la gente para ver cuáles son los problemas reales que tiene porque yo creo que no se puede gobernar lo que no se conoce y la plata está muy lejos de Bahía Blanca y ojalá que tengan buenos gobiernos para que lo ayuden a hacer para que lo ayuden a hacer un abrazo y servicios públicos seguidamente se va a proceder el señor representante de la empresa el señor Patricio Yerri seguidamente vamos a invitar al señor representante del SPAR director de ingeniería del SPAR ingeniero Eduardo Credaro doctor Guillermo Magalán ministro Toledo lo hace en este momento el escribano Hugo David Toledo bueno la responsabilidad es suya vamos a invitar ahora aplaudimos el momento en que el acta ha sido firmada para no seguir que la services Tory está preparando el Matt elикс peaceful screw corrida Adelante ya está está en cambio conf Mercamos ven está preparando el tonto Muchas gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Quiere decir que va a arrancar? He manejado una máquina de esas de derrubas. Una llora de trago al de, acá en una... Igual que casi se va al río. Al que ustedes ejercen, ¿no? Ah, sí, sí, no, pero yo ya lo aclaré, que yo... Las obras son para la gente, para el pueblo, entonces yo no puedo sacrificar un pueblo... Y se hará 26 localidades. Sí, a 600.000 habitantes aproximadamente, que va desde Tandil, toda la costa. Que no solamente va a mejorar la calidad de vida de la gente, sino que va a reducir el costo para los que viven permanentemente, para los turistas que son la mayoría en épocas de verano, y para algún industrial que quiera radicar alguna industria, va a contar con este fluido que es fundamental. Pero en toda esta zona es todo un plan, no solamente el gasoducto, va todo hacia la producción y hacia la mejor calidad de vida. El gasoducto, la ruta 11, la ruta 2, la 41, y otras, el ferrocarril a Mar del Plata y a Gessler, que ha sido un éxito leído en los diarios, 10.000 personas, ha batido el récord de todos los récords, el ferrocarril nuestro, que también depende de mí. Entonces, es todo un plan de trabajo para que haya mejor calidad de vida de la gente de esta región. ¿Y en el 97 usted espera que este dilema que tiene la Argentina, que es el trabajo, se pueda resolver en la provincia? Yo creo que sí. Estoy seguro que sí. Además, este país va a ser un país pobre de ayer, a lo mejor rico de mañana, no tengo ninguna duda, porque el mundo va a necesitar alimentos. Japón, Alemania y otros países van a tener mucha plata, pero no van a tener qué comer. Y nosotros nos sobra tierra, nos sobra lugar para plantar, para exportar, y en consecuencia, por eso también estoy preparando los puertos. Bien, ministro. Muy bien. Estoy preparando, no solamente, es decir, todo cierra de un plan. Si no tenemos carretera, no podemos sacar los camiones con la producción. Si no tenemos puertos, por eso estoy trabajando en el puerto de Mar del Plata, voy a entregárselo a los privados ahora. El de Necochea, hay una licitación por un morro que hace como 40 años que está roto ahí, destruido, y una escollera. En Necochea estamos trabajando con el dragado, porque la producción tiene que salir por ahí, por esos puertos, que va hacia afuera. Si no tenemos una infraestructura de puertos, ¿a dónde vamos a llevar la mercadería nuestra? Pero además los chacareros y los creadores de vacuno y eso, tienen que incorporar tecnología para que haya más trabajo. Vamos a ver, como sea, el de Necochea. Vamos a ver. No, vamos a ver. Gracias. Gracias.